Volveré alguna vez Y todos sabrán que de mi vida tú eres la idea Yo sé que estamos lenta porque un día me puso mi aplicación Me rompí el corazón Me arrepiento con temor y con dolor que pido perdón No querrás querer a otro hombre que te quede claro amor Que no habrá quien como yo Te llené de calma, la roya en la cama te haga divertir la pasión La sensación me hace como una reina en un segundo Yo sé que al besar de la boca se te cambia el mundo Los dos vivimos lo que de verdad somos otro mundo Yo sé que no me cambiaría por ese vagabundo Porque soy el que te lo hace muy lento Porque así tú me sientes yo te siento Porque aquí tú y tú y tú sientes mi aliento Hoy no estoy pero llegará el tiempo Y todos sabrán que de mi vida tú eres la idea Volveré alguna vez Ya no me vas a perder La verdad no sabes que yo siempre te amaré Volveré alguna vez Ya no me vas a perder Lo que hoy no es dormir mañana volveré Ya no me vas a perder La verdad no sabes que yo siempre te amaré Volveré alguna vez Ya no me vas a perder Lo que hoy no es dormir mañana volveré Y todos sabrán que de mi vida tú eres la idea Yo sé que tan molesta porque un día me puso mi explicación Me rompí el corazón Arrepiento con temor y con dolor Me pido perdón Ya querrás querer a otro hombre que te quede claro amor Que no habrá quien como yo Te llené de calma La verdad no hay en la calma ya que de mi vida pasó La sensación me hace como una vaina en un segundo Yo sé que al besar de la boca se te cambia el mundo Los dos vivimos los que de verdad estamos juntos Yo sé que no me cambiaría por ese vagabundo Porque soy el que te lo hace muy lento Porque así tú me sientes yo te siento Porque tú y tú y tú sientes mi aliento Hoy no estoy pero llegará el tiempo Hoy todos sabrán que de mi vida tú eres la idea Volveré alguna vez Ya no me vas a perder La verdad no sabes que yo siempre te amaré Volveré alguna vez Ya no me vas a perder Lo que hoy no es dormir mañana volveré Ya no me vas a perder Que no te entiendes Que estás y yo me volveré